Música Hola chicos, bienvenidos a MommyPlays Estoy en Adoqui, se acaba de actualizar el año nuevo lunar 2024 Y miren, dice termina en 13 días Junto, bueno, frente al parque de juegos Podemos soltar cometas, dice soltar cometas Y nos pagan 150 dulces coreanos Miren nada más, ya se sumó ahí, tenía 0, ahora tengo 150 Y a lo largo de tus partidas puedes ir viniendo para acá No sé cuántas diarias se pueden soltar Pero sí que se pueden soltar más de una Así que ahora me voy frente a la escuela Ay no, 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 quería montar a mi pet para llegar Porque allá vi un portal que nos dice año nuevo lunar Pero no estaba, así que ese debe ser el que nos hace teleport Para el minijuego, que ya quiero ver si es fácil o difícil Y cuántas de estas galletitas coreanas puedo ganar Listo, ahí está, miren No hay otra actualización espesa, así que vamos a ingresar Ahí está, espero que no sea difícil Para ganar de estas galletitas Porque hay dos cajas con diferentes precios Voy a desequipar a mi pet Para poder leer Aquí, Hanna, vamos a hablar con Hanna Dice, feliz año nuevo lunar Diviértete en el minijuego zorro astuto Y escapa de las atentas miradas de las estatuas Aquí, muévete cuando no estén mirando Y lleva comida a la zona segura para ganar puntos Es como el juego de calamar Jugaremos, muévete luz verde, pam Así, y nos recompensarán pues al final Como todo un minijuego con estas galletitas coreanas En este caso Uy, galletas de miel La podemos canjear por caja del año nuevo lunar Hay cajas especiales Uy, ahorita vamos a ver Pero primero quiero ver cuánto falta Ok, casi 6 minutos Así que no da tiempo de hacer un recorrido Por esta nueva actualización A ver, ¿dónde hay chuchas? Aquí puedes comprar galletas Quiero ver si cuestan Bukto Robux 7.40 Uy, no, cuestan Robux No, no me las voy a comprar Wow Listo Para los que tengan Robux Ahí pueden comprar galletitas Si no quieren estar jugando el minijuego Y acumularse a pocos Miren, aquí tenemos El tablero con las cosas nuevas del dragón Con colores de arcoíris legendarios Dragonausto También hay pesos ultra raras Ese conejito me gustó también el dragón Ok, traje Juguetes Tortuga con colmillos y cuernos Es una pet Wow, ultra rara Acá hay otra Bueno, estos son juguetes A ver, cometa Esto también dice cometa Aunque parecía una pet No sé Aquí son juguetes Juguete de arroz Juguete para lanzar luna Ok, arroz Uy, bebida de arroz dulce Y una sopa de arroz Que más tenemos Por acá Esta cajita Cuesta 4000 De estas galletitas No, todavía pues no tengo Ah, común Ahí están las chances Solamente 1% legendaria Esta es la más barata 4000 1% legendaria Y aquí está La caja de regalo especial Del año nuevo lunar Aquí solamente te pueden tocar De raras Ultra raras Y legendaria Ya tienes 8% de chance En lo que es legendaria Pero pues cuesta 21.000 galletitas Wow Hay que jugar mucho Hay muchos minijuegos El dragón Medianoche Cuesta 1000 robux Para los que le estén Ahí está Miren Dragón de medianoche Que también es legendaria Y por aquí tenemos A la bolsita de regalos Tradeables Miren Hay gente que dice Vendo mis pets Abus O ponen cajas registradoras En sus casitas Para que le donen Y miren Ahora ya puedes regalarle Esta bolsita de seda Con 1000 book A ti te cuesta 1050 Pero cuando la regales La otra persona Va a recibir 1000 Ahí está Miren Voy a equipar 5% Por si hago algún videito Regalando esto Me falta una Y creo que sí Voy a regalar Esta bolsita De bug Para que te compres Cualquier cosita que quieras Ok Por aquí ya no hay Creo nada más Ahora sí voy a hacer Mi cola Creo en el minijuego Ya no hay nada Antes que me dejen Afuera ¿Cuántos faltan? Tres minutitos Ok Vamos a esperarnos Listo 5 4 3 2 1 Hijo Ya va a comenzar El minijuego Ay que nervios Vamos a ver Será que las estatuas También van a disparar Ay vamos a ver Ya va a comenzar Ya nos hizo teleport Ahí está Con el Ay bueno Te dicen lo mismo No te muevas Si te miran Ok Ahí están Los Los bowls Que tenemos que recoger Donde Uy ahí están mirando Se ilumina Ya ya se voltearon A ver Uff No Ya me manda para allá Solo podemos recoger Tres De estos tazones No Es muy poco Bueno ok Debería ser todo lo que puedas Coger Hasta que pues Miren las estatuas Mmm Bueno Y Nos vamos a la zona segura Uy Ay Tienen que ingresar bien Si no 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 Acumulan Ahí los tazones A ver Donde están Uff Ahí está Tres Tengo tres Vámonos para allá Uff Tica voy a tener que hacer Muchos de estos Minijuegos Porque yo me quiero Comprar Las Las cajas especiales Las cajas especiales Que dan Solamente raras Me vieron Me vieron Pero pues Review Chicos Acá no nos Balean Lo bueno Solo te descompensas Un ratito Y luego sigues Ok Stop Dice Adelante Uy No tengo Cerca Estos tazones Uy 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 Me ilumine Casi se me matan Bueno Me Casi me loquean Ahí están Otra vez Estas estatuas Están bien raras No se acabó Y no entregué Mis últimos tazones Chicos Pero bueno Aquí está Uy Gané 800 Deltos Coreanos Y yo Espero que te haya gustado El video Deja tu like Suscribirte Y visita también A Tini Robles Les digo Que voy a seguir Juntando Estas galletitas Y un nuevo video Voy a traer Que me toca En mis cajas Lunares Chau Chau